Hola, estamos como cada viernes en Cafetería Amor Plaza, aquí en San Bernardo, Arturo Prat 648. Gracias a la Fundación Profesor José Recabarren, en este espacio donde mi querido profesor Sebastián Vega nos enseña, nos habla y nos comenta un poco de historia. ¿Cómo está, profesor? Muy bien, Edazka, y orgulloso de estar con usted aquí, que es muy famosa, la veo prácticamente todos los días y todo el día, en el programa por todos lados, y en todo el ámbito cultural, música, poesía, escritores, etc. La felicito. Ahora estoy juntando historiadores. Somos de casa, y los buenos mejores, viene de aquí, nadie me conoce. Cuénteme... Profe, preguntaron por una mujer, que era bruja de San Bernardo. Ah, yo diría por una mujer especial. Mire, la verdad es que esa mujer, Sayani, o como quiera decirlo, es una leyenda de Brasil. Sí, se refiere principalmente a una mujer que en el 1602, aproximadamente en el 1600, se consideró que era una bruja. Recuerde usted que la Inquisición perseguía a las brujas, aquellas personas que tenían ciertos poderes, ciertas facultades. Entonces, en San Bernardo, Ducampo, no sé si lo digo bien, que me perdonen los portugueses, pero de Sao Paulo, ahí en esa campiña, digamos, en ese pueblo, que curiosamente se llama San Bernardo, pero Ducampo. Ahí en esa parte, entonces, se conoce esta leyenda y surge por esa época, digamos, colonia, para todos los países más o menos, la colonia, 1600, 1800, en toda Hispanoamérica en general, fue la colonia, época colonial. Y esta mujer hacía una serie de encuentros, digamos, con algunas partes de cuerpos humanos y salía un cocimiento, un olor muy, muy fétido para la comunidad. Entonces, estaba considerada por la mayoría del lugar, que era una bruja, que hacía cocimientos, que hacía, plantaba incluso, tenía algunos huertos, en el huerto que tenía, había algunas hierbas, porque se usan hierbas especiales, para hacer ese tipo de saumerio y alinear un poco a las víctimas. Y de ese modo, entonces, después, las hermías y las enterradas, o así a los saumerios correspondían, con cuerpos humanos, de niños, de hombres, de adultos. Y, posteriormente, el pueblo consideró que era un peligro para la comunidad de San Bernardo, en Sao Paulo, San Bernardo es du Campo, no de San Bernardo, de acá, de nuestro querido San Bernardo, de acá, de Santiago de Chile. Y decidieron quemarla. Le hicieron unos pequeños juicios, consideraron, recuerden que participaban, ¿no es cierto?, en esa época de la Inquisición, algunos jueces, también los sacerdotes, estaba unida. La justicia, digamos, el Estado, estaba también, era sacralizado, también había, estaban los religiosos metidos en la administración. Claro, en esa época, la Inquisición mandaba, o sea, te mandaba matar y te mandaba matar nomás, o sea, no había cómo disuadir los juicios por lo general. Cuando te declaraban bruja, ya era una condena de muerte. ¿Quiénes se guantaban y mataban? No, es una broma. Claro, ¿no? En esa época el poder político estaba también asociado al poder religioso. El poder religioso y todo este tipo de cosas servían para temer a los, a las religiones, a las religiones esperantes en esa época, principalmente la católica, ¿no? Hay que decir las cosas como fueron históricamente. Y la mandaron a quemar y murió quemada y en el lugar donde la quemaron levantaron un hospital. Entonces, esa es la famosa leyenda de Sayari. Tiene varios otros nombres, hay varias leyendas, hay varios nombres, hay varias historias de esta bruja, pero es famosa en Brasil. Sí, ya. Esa es la respuesta de este señor. Si es que no nos equivocamos, porque a lo mejor hay alguna aquí en San Vendardo, no la conozco. Claro, puede ser, porque no, esto es lo que investigamos nosotras y tiene alguna información más que agregar. Juanito 223 parece que era el nombre del suscriptor. Que lo comente y ahí seguimos investigando. Oye, y preguntaron por un caballero, por un hombre que era abogado, que era, que fue importante en San Bernardo. ¿No sería de la, de la casona? Espérame. A ver, por favor. Vamos a ver acá. Vamos a buscarlo, porque... Mucho abogado importante. Déjame buscarlo, porque mandaron muchos mensajes. Ni un problema, pues, para desastar. Le cuento que estuve escuchando un programa de... Estuve viendo y escuchando un programa de San Bernardo. Acá hay muchas personas estudiosas y que hay programas, ¿no es cierto?, que están hablando de leyendas, de tradiciones, de apariciones en nuestro San Bernardo, queridos. Y fue muy grato escuchar algunos amigos que están muy relacionados con la Casa de la Cultura y con la Corporación Cultural, que dirigen nuestro Vladimir Bolton y Vladimir Zerla. Y ellos contaban, ¿no es cierto?, de que había una gran cantidad de fenómenos, de leyendas, de cuentos paranormales acá en San Bernardo. Hablaban ellos, por ejemplo, de lo que pasa allá mismo en la Casa de la Cultura, que el dueño, el antiguo heredero, digamos, el que tuvo más tierras, el que heredó más tierras de la familia, que vendió finalmente a la Casa de la Cultura, esa tremenda hacienda, pero solamente la parte donde estaba el parque y la casona, que hoy en día es la Casa de la Cultura. Había una serie de leyendas, de mitos, de cuentos con respecto a lo que pasaba en la Casa de la Cultura. A mí me encantó mucho escucharlos, estos amigos estudiosos de acá de San Bernardo, de la leyenda, y enseguida podemos comentar lo que a mí me parece aquí. Pero quiero, en el ángel, mientras usted busca ahí el nombre de este señor, quiero contarles que nosotros, con Evelyn de Cabarren, que es nuestra directora de la corporación, o sea, de la fundación, José, el profesor José Recavarren, resulta que nosotros investigamos, hicimos un trabajo investigativo de las pinturas que volaron durante tres noches en la gobernación de San Bernardo. Y fue realmente impactante, porque lo hicimos en muy poco tiempo, un par de semanas, empezamos a hacer la investigación, y en ese momento entrevistamos a los guardias que estuvieron involucrados, que vieron este fenómeno, digamos, de volar los cuadros, porque no era que se caían. Y después yo fui a entrevistar a otros guardias y me decían, oye, profe, pero es normal que se caigan los cuadros con el sol. Yo le decía, pero estaban pegados con velcro, estaban a una altura determinada y no caían, sino que volaban. Se desplazaban por sobre el lugar donde estaban sujetos. Entonces no estamos hablando de que los cuadros se caían, sino que volaban por el pasillo. Y eso fue durante tres días, e incluso quedó grabado, porque como hay cámaras, entonces quedó grabado. A lo cual empezamos a investigar. Yo ya había hecho una serie de investigaciones, pero seguí realizando investigaciones en la zona, en la zona de acá de Covadonga, con Freire, en la misma antigua edificio que había en la gobernación, y nos encontramos que nos contaron varias cosas que realmente quedamos impresionados, porque en ese lugar había, en alguna época, había un convento de monjas. Lo que me contaba la gente, el consuetudinario popular. La gente me contaba que había un edificio de monjas, otro me dijeron que había sido también ese mismo lugar usado para detener prisioneros, prisioneros para el año, usted sabe, el año 73, y no tenían lugares específicos y también, entonces empezamos a buscar también, algunos dijeron que posiblemente también había cementerios, porque en las plazas, principalmente, había catedrales desde siempre. Así es que empezamos a investigar estas leyendas y este fenómeno, y creemos nosotros, postulamos, hicimos un trabajo, escribimos las leyendas, esa leyenda. Todo lo que investigué lo escribí y lo estamos revisando para publicarnos, y sabe que nosotros llegamos a hartas conclusiones, pero la más importante es que hay algunas fuerzas invisibles para nosotros, para el ojo y el oído común, y creemos también que ahí hay elementos, hay como espíritus a flor de los pasillos, que intervienen de algún modo. Ahora, todo lo que tiene que ver con fuerzas de esta naturaleza, los elementos de la naturaleza constituyen fuerzas espirituales tremendamente poderosas. Entonces, también creemos nosotros que muchas personas que generan, ¿cómo le dijera?, sufrimiento, que generan malas vibraciones, estos espíritus que se llaman, los del viento se llaman cilfos, que son fuerzas que van purificando los sectores. Entonces, en este pasillo se exhiben cuadros, se exhiben pinturas, se exhiben esculturas, y que pasa mucha gente, y que van dejando tanto buenas como malas vibraciones. Y estos cilfos se encargan de limpiar esa vibración. Cuando hay buenas intenciones en el resto de las personas, que es en este caso usted, por ejemplo, y muchas otras personas que pasan por ahí, que ven con agrado una exposición, una exposición de pintura, entonces, los cilfos operan, operan. Y ayudados por estas otras fuerzas, digamos, misteriosas, que son de personas que han sufrido mucho, que se les llama almas en pena, que también desde el otro lado, de la otra tumba, también intervienen a través del viento, pero el viento como la parte espiritual de esa fuerza. Eso un poquito. Súper interesante. Encontré el mensaje que le mandaron. Creo importante que hable del pacto con el diablo del señor García de la Huerta, político y abogado de San Bernardo. ¿Lo ubica? ¿Les suena? Sí, me suena. García de la Huerta, el famoso... Bueno, él fue el último... Se lo tengo. No sé, a mí no sé. Sí, García de la Huerta es el último heredero, llamémoslo así, de bastante edad. García de la Huerta es el último, como le digo, heredero de este lugar. Ahora, ¿usted conoce el lugar, digamos, ese tremendo parque que hay en la Corporación Cultural? Sí, sí, lo tengo. Bueno, la mayoría de los sanbernardinos lo conocen y este parque fue vendido por este señor, García de la Huerta, con la finalidad de que fuera destinado, digamos, a las artes, a la cultura, que se le diera un buen uso para la gente, para los sanbernardinos, como ya estaban de edad. Y fue el último, tal vez, de la familia de los Garcías de la Huerta. Y él traía la responsabilidad de este famoso pacto. El famoso pacto, digamos, es... O sea, es cierto. Es cierto, es cierto, pero esto está dentro de la leyenda y la historia. Aquí, fíjese, usted me da la posibilidad, porque yo venía preparado para explicarle a las personas que nos escuchan que generalmente se confunde todo. Es decir, se mezcla todo. Se confunde todo, se mezcla todo. Entonces, uno tiene que aprender a separar. Yo he escuchado en su programa, por ejemplo, que un poeta maravilloso, en la mañana, nos enseñaba a que hoy en día ya no se usan las octosílabas para hacer los poemas, hay libertad para escribir como uno quiera, pero siempre tratando de que el mensaje que el poeta quiere decir en la escritura llegue a la persona. Pero a veces la estructura, la composición del poema, es tan inadecuada, por decirlo de algún modo, que no llega. Y para escribir lo que sea, para hacer lo que sea, por ejemplo, para hacer un buen plato de comida, como lo hace aquí nuestro querido Víctor Moll, hay que tener conocimiento para que se use cada uno de los elementos en forma adecuada. Y el poeta que usted entrevistaba también nos decía lo mismo, es decir, uno puede escribir como quiera, expresar el sentimiento como quiera, pero si quiere hacer un buen poema, tiene que respetarse esta norma para que el mensaje que él quiere entregar le llegue al que lo está leyendo. Entonces, también acá en García de la Huerta se mezcla la historia, por un lado se mezcla la historia, se mezcla la leyenda, y se mezclan los fenómenos paranormales, que son cosas diferentes. Ahora, si usted, por ejemplo, entra en la parapsicología, la parapsicología es una ciencia, por lo tanto usted tiene que usar elementos científicos para comprobar un hecho que necesita una mente superior, es decir, elementos que no son científicos para comprender un fenómeno, un fenómeno que no es científico. Por lo tanto, la parapsicología como ciencia jamás va a comprobar un hecho como este, ¿por qué no se puede? Imposible. Imposible comprobarlo. Porque, por ejemplo... Pero, primero, primero, él fue el último dueño de acá, del San Fernando. ¿Por qué la gente habla de que él tenía un pacto con el diablo? ¿Por qué? ¿De dónde viene eso? Viene desde muchos años atrás, o sea, digamos, de la familia cuando llegaron, seguramente, toda esta familia, usted sabe que acá había una cantidad enorme, García de la Huerta de Ceredero, seguramente, de las tremendas haciendas que había acá, por ejemplo, que es la antigua Nos, la antigua Calera, el antiguo San Agustín, acá había, el Seguiro, el don Domingo Seguiro, también era dueño de unas tremendas haciendas, acá estaba lleno de haciendas que habían sido heredanos, habían sido tierras donadas, regaladas, por la corona española. Claro. No respetando a nuestros pueblos originarios, simplemente se las dieron a ellos por haber venido a conquistar, a colonizar acá, a nuestros pueblos. Usted sabe lo que pasó, pero ese es otro tema. Entonces, desde allá viene, desde allá viene cómo se enriquecieron los hacendados hidrológicos, y ellos explotaban las tierras con la canalización, con el mejoramiento de los canales, qué sé yo, aumento de la ganadería, explotación de los indígenas, de los esclavos también, porque en la iglesia de los jesuitas, allá en la casona, también hubo esclavos. Hubo más de 150, cerca de 200 esclavos negros, o sea, ellos de África, que se vendían, se vendían igual que los animales. Yo tengo un libro indígenas y esclavos en los valles de Tango de Maipo, ¿dónde cuento eso? Bueno, el cuento es que de allá viene, de allá viene el concepto de esta leyenda, del pacto, de que estos hacendados, los dueños, ¿ya? Hacían pacto con el diablo para tener tanta riqueza. El pacto es una, es una cultura occidental que nace con lo hebreo, con lo judío, es una tradición occidental, no oriental. Los pactos con el demonio, con el colú, con el conor, con el cachú, con el diente de oro, como se dice, son una tradición larga en la historia de Occidente. Por lo tanto, los europeos también trajeron esa historia del pacto, de estos pactos, incluso pacto de sangre, que posteriormente, por supuesto que con la Inquisición se quería terminar con aquello, porque también le atribuían a los que no eran cristianos católicos, incluso a los esclavos, a los indígenas, no se les consideraba cristianos, por lo tanto no tenían espíritu, no tenían alma. Entonces, el pacto, estos pactos con el demonio, estos pactos con el diablo, con el demonio, con el diablo, eran escritos, y es una tradición tremendamente activa, de miles de años. Pero como les digo, seguramente ellos, como fueron los últimos, García de la Huerta, conocidos, se les atribuyó todas las riquezas que ellos seguramente en alguna época tuvieron, porque después terminaron con nada, porque los herederos se fueron repartiendo, ellos vendieron al municipio lo último que les quedaba, y entonces quedó en la conciencia, digamos, en la tradición de que ellos habían hecho pactos con el diablo, por eso eran tan ricos, tan millonarios. Pero ahora hay otros elementos que son diferentes, y eso es lo que me interesaba mucho, y usted me chocó en la pregunta, separar las aguas, digamos, de las experiencias paranormales, porque, por ejemplo, se le atribuye que el pacto García de la Huerta, o los García de la Huerta, lo hicieron en la famosa, es un árbol que hay ahí, un pino me parece, un árbol del extranjero, que ustedes saben que los parques que tenían los hacendados traían árboles de afuera, y ahí hay un árbol que crece con dos cachos en la punta, entonces, el consuetudinario popular le asignó a ese árbol que estaba endemoniado y que ahí había hecho el pacto, entonces, uno de los hacendados, no sé si fue don García de la Huerta el último que le colgaron en esta leyenda, pero, ahí se habría hecho este pacto, entonces, las personas cuando se acercan a ese árbol que está lleno de cruces, al hacerle una cruz en el parque, de algún modo están impidiendo que ese pacto se cumpla, está en el parque, está en el parque, está en el parque y si usted se acerca ahí está lleno de cruces, usted podría ir a ponerle una cruz para que el pacto no se cumpla y no se lleven a García de la Huerta, esa es la idea, también se cuenta que, bueno, como le digo, se ha cortado el cacho arriba, los cachos del demonio, que figura el árbol, la cabeza arriba, con la imaginación, usted puede ver la cara del demonio, y usted puede ver la cara del demonio no solamente en ese árbol, sino que en muchas partes, cuando mira a una persona a usted y le ve vibraciones no tan santas, también tiene cara del demonio, digamos, cuando se ríe con el diente de oro, entonces, como le digo, pero hay cosas diferentes, son distintas, ahí está la leyenda y el pacto entonces se habría hecho entre uno de los García de la Huerta con el demonio, pero también se cuenta la leyenda que se había él se había pelado, se había hecho un funeral, porque ese es el tema, cuando muere el demonio se lleva el alma, entonces el demonio siempre representa lo contrario a la fe católica, religiosa, apostólica y romana, entonces era como una forma también de mantener los unidos a la religión, las religiones cada día están siendo más cuestionadas, son importantes, las religiones no tienen nada que ver con la religión, con la religión, la religión, la palabra religión significa la capacidad que usted tiene como ser humano de unirse a Dios, al creador, a algo superior, eso significa religión, pero no es solamente a través de las religiones de estos dogmas de fe que usted se va a unir en todo lo contrario, a veces puede suceder, una religión no puede llegar por el debido, usted sabe, todo lo que ha pasado, pero ahí tenemos parte de la leyenda y como le digo las leyendas de estos pactos con el demonio están a través de toda la historia tanto de América como de Europa, es una tradición netamente nuestra, pero ahí ahí hay otras cosas más que suceden, y usted sabe la televisión amplía y hace una serie de cosas que no tienen nada que ver, no son objetivas, muchas veces, entonces, por ejemplo, hay fuerzas en las salas, en las salas por ejemplo que estaba una trabajadora de allá y uno nunca nombra a las personas ni nada, pero no es necesario y que sentía que tocaba en el piano, eso puede suceder, pero ese otro tipo de fenómenos, ese otro tipo de experiencias, digamos, que tienen que ver con, ¿se acuerda usted los fenómenos por tergay que se quema y incendia, qué sé, entonces, las personas generan de repente fuerzas increíbles y desde el otro lado también, pero también las que están vivas, es una conjunción de fuerzas tanto del más allá como de acá, entonces, cuando se cree que usted tiene una vida más allá y eso lo podemos ver, recuerden que soy profesor de metafísica, pero cuando usted muere, o sea, no muere todo, no muere la energía, la energía no cambia, el plano etérico, la energía no muere y cambia, claro, el plano etérico, las emociones, todos los pensamientos, ¿cómo se van a disolver? entonces, eso queda, eso está comprobado, hay máquinas especiales en este momento y se han hecho experiencias en los países más desarrollados y en Estados Unidos y en Rusia, se han hecho experiencias incluso para captar las ondas de pensamiento, o sea, el pensamiento, por ejemplo, se hace en experiencias en que usted con otra persona mira, uno inquieto y el pensamiento se ve reflejado allá, entonces, hay mucho que aprender todavía, el ser humano está recién poniéndose de pie, entonces, hay una serie de experiencias en la casa de la cultura digamos actual en donde se producen fenómenos pero que son netamente comprensibles y explicables pero que son fenómenos llámele usted paranormales, son de ultratumba pero son explicables explicables con otros con otros elementos digamos Bueno, Soledad que preguntó del pacto del diablo que encontré justamente el mensaje cuando lo envió creo que es importante que hable del pacto del diablo el señor García de la Huerta político y abogado de San Bernardo creo que quedó más que contestar y la pregunta también de Juanito que quería que hablara de la bruja Sallani Mustari querido profe ya estamos llegando casi al final nos quedan como 5 minutos para terminar porque se nos pasa volando el tiempo mira volando y no se nos hace nada a media hora pero lo bueno es que contestamos dos preguntas y que la gente está reaccionando el programa que eso también es importante porque el hecho de que pregunten es bueno y mucha gente también ha colocado muchas gracias profe por todo han recibido mucho cariño a través de las redes eso habla muy bien de usted profe bueno ya para terminar que nos deja mire yo quiero dejarle una enseñanza que a mi me enseñaron que usemos las fuerzas de la naturaleza a nuestro favor así como se consideran las fuerzas malas negativas también hay oraciones que invocan las fuerzas de la naturaleza yo la próxima semana le voy a traer un devocionario donde vienen las oraciones para atraer a los silfos las buenas energías vibratorias del viento para las ondinas las buenas vibraciones para el agua las salamandras que son del fuego y los gnomos que son de la tierra le voy a traer un regalo para que lo regalen o lo podemos dar por digital pero eso quería ofrecerle a sus auditores y los que nos ven eso muchas gracias querido profe gracias por estar siempre aquí con nosotros y conversemos un café y gracias también a las personas que nos siguen y que nos ven y que nos sigan viendo si tienen más preguntas de casona yo no sabía que el árbol estaba ahí en la casa no tenía ni idea de la historia porque como yo no hice la pregunta que hacían la vuelta ni siquiera me sonaba ahora de hecho con mi hija vamos a dar una vuelta a la casa de la cultura exclusivamente a mirar eso que me llamó mucho la atención o a lo mejor no ponemos nada a la cruz lo traemos de vuelta se imagina como que salga y no salga por eso los entierros son entierros es decir la persona cuando muere hay que encerrarla y entierra y velarlo con velas ¿por qué? ¿por qué con velas? porque es velatorio no le ponga luces le hace mal luces flores porque tienen perfume y enterratorio en tierra hoy día se encinga entonces esto le ponen zinc por dentro lo ideal es que el cuerpo pueda ser consumido por la tierra de esas cosas también podemos hablar entre paréntesis hay muchos cementerios acá en la zona donde partió San Bernardo que fue por ahí por el Noso donde está Carosi entre paréntesis Carosi nos financió un libro a mí un libro hace como 30 años atrás qué importante y importante también porque acá hubo algo que no se respetó cuando se conquistó eran los cementerios si había un cementerio ahí que fuera que fuera se construía igual ni en cuenta con los pobres puertos eso es una triste realidad listo nos vemos muchas gracias y siga viendo en Conversemos un Café